Pensé que habíamos acordado que no hubiese la fiesta. ¿Qué? David, David. Cambié de opinión, mamá. Deberías quedarte. Es por tu bien. Mamá, no ir a la fiesta sería por ti, no por mi propio bien. Lo sabes. No es el fin del mundo. Es solamente una fiesta. Mamá, ¿habrá muchos chicos? No sé, supongo que irán desde la escuela. Van a beber y fumar. Ellos tal vez lo hagan, pero yo no, mamá. De verdad. Te brindaste los labios. Déjame. Basta. Mamá, necesito que no me apoyes. ¿Qué? Siempre me hace sentir como un bicho raro.